¿Qué hago? ¿Me compro un refractor? ¡Hombre! ¡Pero si tú eres de Newton! Ya, pero compañeros hablan muy bien de ellos, no he tenido nunca ninguno, y así aprovecho el EAF, que lo tengo muerto de risa. Tú verás, pero a mí me decepcionarías muchísimo. No sabes lo preocupado que estoy por eso. Oye, un respeto, que luego el que te tiene que aguantar 24 horas soy yo. Bueno, tengo tres en mente, pero no lo tengo 100% claro. ¿Y por qué no preguntas a los suscriptores del canal? Hay una buena comunidad y seguramente ellos te ayudarían. Es lo más inteligente que has dicho últimamente. Si es que cuando me pongo... Debido a la modificación realizada recientemente en mi tubo Newton Skywatcher 200-800, me he quedado con el enfocador electrónico EAF de la marca ZWO sin un tubo óptico en el que poder utilizarlo. Si no has visto el vídeo de las mejoras de ese tubo Newton, te lo dejo por aquí arriba. Pues bien, tras meditar la opción de vender el EAF de segunda mano, he decidido incorporar un refractor a mi equipo. Y de ese modo poder trabajar con dos setups con características distintas y aprovechar el enfocador. Hoy vengo a proponeros tres refractores para ese setup y a pediros vuestras valoraciones al respecto. Yo soy Marc y bienvenidos a EstroTivisa. Partiendo de que mi tubo Newton es de 800mm de distancia focal y una relación focal de F4, busco un tubo refractor que trabaje entre 300 y 400mm y con relaciones focales a poder ser no más altas de F5. Con una distancia focal de 800mm y mi cámara ZWO ASI 294MM PRO, como se puede observar en algunas nebulosas grandes o con la galaxia Andromeda, me es imposible capturarlas enteras sin tener que hacer mosaicos. Y como cada vez valoro más el tiempo, porque es lo único en la vida que no podemos recuperar, he ahí la decisión de ir a una focal de entre 300 y 400mm. Y de igual modo, de buscar una relación focal lo más cercana a F4. Pues cuanto más suba ese número, más tiempo necesitaremos para captar la misma luz. Mi cámara monocroma ASI 294MM PRO tiene un píxel de 4,6 micras, que es el tamaño adecuado para los 800mm de focal de mi actual Newton. Sin embargo, no es el adecuado si vamos a una focal de unos 350mm, pues me va a dar undersampling o submuestreo. Pero afortunadamente los de ZWO en este modelo de cámara permitieron que el BINING 1 fuera de 2,3 micras. El BINING, para decirlo de algún modo, es la posibilidad de juntar píxeles para que actúen como uno solo. Y en el caso de esta cámara es como si viniera de serie en BINING 2. Al poder disponer de píxeles de 2,3 micras ya tenemos una configuración adecuada para esos 350mm de focal, aunque pasamos de una DC de 14 bits a 12. Pero de este modo tengo una misma cámara perfectamente adecuada para las dos configuraciones. Los refractores que veremos los podréis encontrar en nuestra tienda amiga de Telescopio Manía. Tenéis los enlaces en la descripción. Y recordad que si escribís o llamáis diciendo que sois suscriptores del canal, tendréis un mejor precio. El primer tubo propuesto es el archiconocido Evostar 72ED de Skywatcher. El número que figura en el modelo siempre serán los milímetros de diámetro de apertura, en este caso 72mm. Con 420mm de focal y f5.8, pero con su reductor y aplanador se convierte en un tubo de 357mm y f4.9. Y un precio sobre los 600€ los dos componentes. Este tubo es un doblete apocromático de dos lentes con tratamiento multicapa y con un cristal ED de baja dispersión totalmente pulido. Viene con una maleta de transporte y su peso es de solo 2kg, sin contar el reductor aplanador. No he sido capaz de encontrar el peso de ese reductor. Así que si alguien lo tiene, le agradecería que pusiera el peso en los comentarios, ya que puede ser de ayuda para otros compañeros. Sobre todo cuando se está mirando un setup portátil y miramos el peso al dedillo. Posee la lente FPL53, muy utilizada habitualmente para corregir imágenes en refractores. De hecho, esa lente FPL53 estará también en los otros dos refractores que os propondré a continuación. El siguiente refractor es el TS Optics 76 EDPH. Aunque en las descripciones lo podemos encontrar como un apocromático de 6 elementos, es un triplete de 3 elementos FPL53 más las 3 lentes del reductor aplanador que viene en el pack. Este tubo es el mismo que comercializa la marca Sharpstar. Pero en este caso lo hace para la marca TS Optics. En realidad tenemos un tubo de 418mm y F5.5, pero con el reductor aplanador nos queda en 342mm y F4.5. Viene sin maleta y tiene un peso total con el reductor incluido de 3,2kg. Y esta vez nos encontramos con un precio que duplica a la anterior, unos 1200€. El tercer refractor es el SPRIT 80 ED de la marca Skywatcher. Un triplete apocromático con una lente central OJARA FPL53 y dos lentes Scott y un corrector con otras dos lentes. En este caso tenemos 400mm fijos de distancia focal y F5. Viene con maleta, tiene un precio de unos 1500€ y pesa 4kg. Resumiendo, tenemos 3 tubos con precios ascendentes, pero de igual modo la calidad de imágenes finales seguramente también. Consiguiendo en el caso del SPRIT 80 ED los mejores resultados con casi total probabilidad. Aunque el 76 EDPH creo que podría estar pisando en los talones en este aspecto. El EVOSTAR 72 ED al ser un doblete y debido a la diferencia de precio creo que no tendremos una corrección de imagen tan excepcional. Pero es una muy buena opción si estamos empezando y queremos algo más económico. En distancias focales tenemos 357, 342 y 400mm. Mientras en relaciones focales tenemos los F4.9, F4.5 y F5. Aún no siendo diferencias importantes ganaría el 76 EDPH. Los 3 modelos vienen con un enfocador de doble velocidad y los precios tenemos el de entrada del EVOSTAR 72 ED sobre los 600€, los 1200 y los 1500. Los pesos también van ascendentes, partiendo de los 2kg, pasando a los 3,2kg y llegando a los 4kg del SPRIT. El EVOSTAR y el SPRIT vienen con maleta, mientras el 76 EDPH no. Por una parte, que lleve maleta puede ser algo positivo, pero si le voy a montar el enfocador automático y quiero guardarlo con algún otro accesorio montado, ya no me cabrá si no modifico la base de la maleta. Y con una bolsa genérica para las medidas de esos refractores puede ser incluso una mejor opción. El EVOSTAR y el 76 EDPH vienen con anillas y cola de milano independientes, mientras el SPRIT lleva la cola de milano integrada limitándolo mientras los otros ofrecen más posibilidades para soportes de accesorios. Pues una vez analizadas las características más importantes de cada uno, ya solo queda valorar, poner balanza de pros y contras y decidirse. Así que os pido vuestra opinión. ¿Por cuál os decidiríais y por qué? También teniendo en cuenta el precio, claro. Me podéis dejar vuestras opiniones en los comentarios que los leeré todos atentamente. Así que sin más, se viene un futuro unboxing de un refractor. ¿Cuál será? Muchas gracias por vuestro tiempo, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!